Hoy tenemos muy buenas noticias para el municipio de Onda. Desde la gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, traemos muy buenas noticias para el fortalecimiento de la gestión de nuestro alcalde del municipio de Onda. La primera noticia importante es que iniciamos un proceso de fortalecimiento para los centros DIA que va a permitir que los adultos mayores que en este momento están siendo atendidos por el municipio puedan tener un proceso de fortalecimiento y terminar su año de manera adecuada. Un segundo programa es la apertura en un proceso de gestión de nuestro diputado Juan Guillermo Beltrán de un comedor comunitario para adultos mayores que va a incluir y que va a tener la posibilidad de atender a los adultos mayores del municipio más vulnerables. Esto va a ser a partir del primero de diciembre. Y vamos a tener también todo un proceso de fortalecimiento en ayudas técnicas, sillas de ruedas y muletas que vamos a entregarlas en un kit junto con la dotación para los centros DIA, para las cocinas y para los sitios donde preparan los alimentos de los adultos mayores de los dos centros DIA del municipio de Onda. Estas son buenas noticias que desde la gobernación del Tolima entregamos para los hondanos.